¿Qué predio? ¿Qué predio que adquirieron los trabajadores? Porque justamente está la cuota sindical que se pone con el esfuerzo mensual de todos los trabajadores, que es algo que tiene que ir involucrado directamente a los trabajadores. Nosotros hablamos que las obras sociales están teniendo el decaimiento que están teniendo en general, sabemos lo que están aumentando las prepagas, lo que aumentó todo el tema medicinal y sin embargo la nuestra se sigue sosteniendo gracias también a la ayuda del sindicato. Pero además de eso hay que cubrir todo lo que es, por ejemplo en el verano alquilábamos una pileta, bueno este verano hicimos la temporada en Sport que fue maravillosa, los compañeros pudieron disfrutar, que la empresa bueno tuvo la mala pasada de empezar a pagarle a los chicos lo que fue la colonia a partir de enero, bueno muchos compañeros ya habían buscado otras colonias y demás, sabemos que implica un gasto al bolsillo y que es necesario que los chicos disfruten de la pileta en el verano ni hablar de los calores terribles. Y nosotros también pensamos en el trabajador porque sale de la fábrica a dos de la tarde, viste, nosotros tenemos un par de hornitos que calientan un poquito, así que bueno, más allá de que la fábrica sea refrigerada, que tenemos la lucha con ventilador y con ambientación bueno, pero no, obviamente se trabaja con el calor pensamos en la pileta de Sport que los compañeros han disfrutado muchísimo la temporada junto a la familia pero más allá de pagar una pileta por tres meses estamos hablando de otra cosa, no es cierto, estamos hablando de algo que va a quedar para siempre de los trabajadores en un predio hermoso que es el de Perú y Tristán Lobos que tenemos cuatro hectáreas que adquirimos que ya estamos trabajando a pleno con todo lo que va a tener ese predio que bueno, obviamente va a ir por etapa, primero que hay que hacer el pozo para la pileta y bueno, un complejo de pileta es lo que vamos a tener porque no solamente va a haber una pileta grande como con desnivel sino vamos a tener pileta para los chicos, pileta para la gente que le gusta nadar, pileta para los que no saben nadar porque si no, viste, van a mirar afuera y bueno, para toda la gente que quiere ir a comer su asadito, con los compañeros que se usa mucho con la familia, un buen lugar, lugar techado por si el día está como hoy que no sabemos qué va a ser, también, bueno, cancha de fútbol no puede faltar, los compañeros les encanta el fútbol y también un montón de sorpresas que se van a venir con los vestuarios correspondientes, con los baños correspondientes con los buffets, la entrada y salida de ambulancia como corresponde para que tengamos el parque, impresionante el predio que se va a venir que bueno, si Dios quiere y llegamos bien, vamos a estar presentándole a los compañeros la propuesta este sábado que sin duda es lo que tenemos por delante es semejante la magnitud de obra que se viene va a llevar mucho trabajo, mucho empuje, mucho estar encima para que todos los detalles estén bien y también este sábado, no nos olvidemos que el 8 es el Día de la Mujer y la delegada de secretaria del Día de la Mujer no puede olvidarse del presente para las compañeras sabemos que todos los años le hacemos la fiesta del Día de la Mujer bueno, ahora la absorbió la fiesta del Día de Marzo pero también van a tener su momento importante en la noche del sábado así que bueno, nada, el juez vamos a marchar vamos a concentrar en la Federación de la Alimentación en calle Estados Unidos en Capital y después vamos a salir marchando con las compañeras que se van a hacer cita a diferentes puntos de la provincia va a marchar obviamente el Estía Capital aparte y van a marchar también las compañeras que van a venir de Córdoba y demás bueno, muchísima actividad como siempre, mucha alegría y bueno, el sábado también los vamos a estar acompañando para después transmitir esta alegría que tienen todos los trabajadores de la alimentación así es, así es, los esperamos, bueno, vamos a comer rico como siempre vamos a divertirnos, a contar un par de cosas y bueno, que la noche traiga lo mejor, ¿no es cierto? para que reactivemos el año laboral la primera vez que hacemos el Día de Marzo siempre la fiesta es de fin de año bueno, debido al compañero Mario Melo la pérdida que tuvimos era obvio que no se podía celebrar nada así que bueno, la pasamos para esta época que ya hemos hecho el duelo correspondiente y vamos a arrancar el año 2018 con mucho empeño Bueno, felicitaciones Bueno, muchas felicidades saludamos a todos los compañeros por el Día del Trabajador de la Alimentación compañeros y compañeras bueno, y a todos los compañeros también de la zona que nos han dado ahora con CIL y bueno, y esperarlos el sábado para disfrutar de una noche inolvidable como se lo merecen nuestros... ¡Suscríbete al canal!